¡Mira, mamá! ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! ¡Sí, mire! ¡Ay! ¡Qué rica está esa torta! De chocolate con... ¿Qué es, mamá? Selva negra. ¡Con selva negra! ¡Ay, qué rico! ¿Tú quieres? Sí, voy a soplar la vela primero. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Es tu cumpleaños? No. ¿Sí no? ¿Sí no? Papá, lo comprado. ¡Precioso! Ajá, papá ha comprado. ¿Para quién? ¿Para mamá? No. ¿No? ¡Ay, qué rico! ¡Mira! Niña, atrás y acá. ¡Mmm! Con fresa también había sido. ¡Mmm! Chocolate. Otra vez, pues... ¡Mmm! 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 Saluda a los amigos, hija! ¡Hola, amigos! Beso. ¿Qué es lo que está, amor? ¿Ah? La luz del... Le vamos acá a las cortinas para lavar y miren, la luz del sol está fuerte. Acá estamos. ¡Hola, hola! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro día de nuestro canal. Espero que todos estén muy bien. Y, bueno, el día de hoy, les cuento, estamos de aniversario, mi amor, ¿no? Estamos de aniversario. Cumplimos, ¿cuántos años? Cinco. Cinco años. Cinco años, mi amor. Rápido, ¿no? Muy rápido se fueron cinco años. No, no. ¿Y tú ya tienes cuántos años? Cuatro. Cuatro años y ya está Leila. Muy rápido se fueron dos días. Bueno, amigos, Leila ha traído... Para comer. Para tomar desayuno. Mira qué rico está. Leila quiere soplar. Leila quiere soplar la vela. Acá sí te pone, Leila. Ahí está. Ahí está. ¿Puedes pedir el deseo para tus papis? ¡Oh, y eso no vale! Ya otra vez, que pide el deseo para mamá y para papá. ¿Cierto? ¿Qué vas a pedir? A mí. Ya pide, pues pide, otra vez sopla. Sopla. En tu mente, pues no en voz alta. En tu mente nomás piensa. Tu piel. A ver, a ver, a ver. Que lleguemos hasta que seamos viejitos. Ya sopla, hija. Sopla. ¡Oh! ¡Bravo! Ahora vamos a comer, vamos a comer, a comer, a comer, tortita, tortita, mira la torta rica. Adria ha ido a conseguir, no, pues hijita en la mano. ¿Qué gato? Tu mano se va a pegar en la torta. ¿Qué lado quieres, hija? ¿A mí? ¿O acá? Este lado, pide, a ver. No, quiero este lado. Ya. Ok. Este lado, mira, tiene fresa. Así, eso me gusta. Ajá. ¿Eso te gusta? Sí, las chocolates me gustan. No hay camino. A ver, ¿cómo esperas tu torta? Ahí está tu torta. Con cucharita, hija. ¿Eso? Con cucharita, ahí está tu cucharita. Mira, mira, mira. Ay, mira, qué rico cafecito. Hoy día vamos a romper, amor, la dieta. Sí, aunque ya sea una ocasión. Una ocasión especial, dice. Ahí está. Mmm. Qué rico. ¿Te lo estás comiendo el nombre? ¡Wow! Es el chocolate. ¡Ah! Muy bien. Mucha luz de la fuereza. Bueno, amigos. Vamos a tomar un desayunito de una tortita con su cafecito. Rico. Buen provecho. Saluda. Hello. Hola. Hola. Y acá está Leilita. Hola, Leilita. Y acá estoy yo. Estamos saliendo a cenar un ratito con mis papás, con mis padrinos de bodas. Entonces, con ellos estamos saliendo un ratito a cenar. Entonces, ahí vamos en camino. Acompáñennos, amigos. Sí. Estoy saliendo. Aldi. Aldi. ¿Qué? ¿Qué? Walter. Yo voy para que tome la leche. Hola. Qué bonito. Mira con sus chinchines. Hoy. Hola, hola. Qué hermosa aniversario. Qué hermosa aniversario. Qué hermosa aniversario. Qué hermosa aniversario. Dime. Sí. A ver, muéstranos tus. Ahí están las señoritas con su maniquil. Con sus lápiz labiales habían venido. Salud, Aslin. Salud, Walter. Salud, salud, salud. Ahí está mi mamá, mi papá. Mis padrinos de bodas. Gracias. Gracias.